Para que por mí sigan sufriendo y los envidiosos que no se mueran Para que por mí sigan sufriendo, los tengo sufriendo Por mí están sufriendo Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales para todos Estamos desde la ciudad de Santiago de Cali con Friki Flow Friki, buen día, aunque perdimos nosotros desde Cali le ponemos la alegría y el sabor a esta derrota Sí señor, estamos 100% activados, súper alegres, faltan dos partidos y Colombia la va a romper No van a poder con Colombia, no van a poder ¿No van a poder? ¿Cómo? ¿Cómo dice? No van a poder, voy a irme y no van a poder No van a poder, no van a poder Haceme brujería y no van a poder No van a poder, no van a poder Ni Polonia va a poder, ni Senegar No van a poder Y el que me envidia Porque somos grandes Porque somos grandes Colombia muy grande Bueno, muy bien Venga, venimos por acá Nos vemos también enrombados acá con los muchachos ¿Qué opina el partido? La emoción, hay que poner la emoción en el Mundial Lástima a Colombia, pero aburrido Aburrido, sí, pero hay que seguir con alegría Yo creo que el equipo tiene con qué avanzar a la ejecuta ronda Y tiene que ir por esos seis puntos Le toca porque le toca ¿En qué cree que falló Colombia? Yo creo que jugadores como Davidson no estuvo a la altura Lo mismo Lerma tampoco estuvo a la altura Y eso fue la falla del equipo Pero bueno, esperemos que Beckerman corrija Y se haga lo mejor posible Bueno, muy bien ¿Win el Mundial? DJ, ¿la fe intacta todavía? Papi, esto es lo que hay Colombia activa el 100% Bueno, muy bien, nos vamos despidiendo Freaky Vlog, vámonos despidiendo Con musiquita Pero con versos animando a Colombia Toda la canción Toda la canción vamos a hacerla Con temas de Colombia A subirle arriba el ánimo a los colombianos Yo me voy a despedir Porque Win el Mundial Desde la capital del Valle del Cauca Los dejo con música Y no van a poder